Yo, 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 bienvenidos al fenómeno, fenómeno, rep, 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 redimido Fenómeno, que que rapero más claro, fenómeno, su, su, super poderoso, fenómeno, ti, 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 diferente, fenómeno, re, rep, redimido Fenómeno, que que rapero más claro, fenómeno, su, su, super poderoso, fenómeno, ti, 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 diferente, fenómeno, re, rep, redimido Ven, fenomenal, superguerrillero, lirical, sobrenatural, raperos radical, danza espiritual Vengo contagiando a la multitud, vengo desafiando con mi actitud Para que todos salgan de la esclavitud, para que luego vivan en gratitud Porque yo soy el rapero más raro, a nadie le tiro pero con palabras disparo Trapero sin tinieblas, llegó su faro, no te metas conmigo que se paga muy caro Chiquillo tuve que es un bookboy, va y va y quiere seguir siendo un chico nari nari Está subestimando el poder del alma aquí, recibe la semilla y la tengo a ti Fenomenal, que que el trapero más raro, fenomenal, su su super poderoso, fenomenal Di 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 diferente, fenomenal, de re 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 divino, fenomenal Sigo pa'lante, sigo al palo, me levanto más fuerte si acaso resparo Fenomenal, con un talento pausado, en la secula el sueno si te delga al maro Me trajo la tarima del equipo contrario, como tú yo represento, manda el calvario Tengo la gracia y el flow necesario, para poder vencer mi adversario Fenomenal, esto si que es un fenomeno, del fuego santo, soy pirómano Esto si que no es broma, no, si eres como yo, levanta la mano El ignorante dice que yo hablo de mi, pero yo solo promuevo el que murió por mi Mi bendición te molesta, no me culpe a mi, vete y pregúntale al que mismo a mi Fenomenal, que que el trapero más raro, fenomenal, su su super poderoso, fenomenal Di, 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 diferente, fenomenal, de re, 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 vivido, fenomenal Queque, rapero más claro Fenomenal Super poderoso Fenomenal T-T-T-T-Diferente Fenomenal Te revivió Yo, esto ha sido un viaje musical Elaborado desde el laboratorio de Stack Yo Genesis Mi gente, ando haciendo coro con Dalisa y el con DJ Desde mi pacto estudio Exterminador con mi suyo Esto sí que es un fenómeno